Mire, entiendo que el Congreso va a invitar al Gabinete a una estación de preguntas en la próxima semana. Creo que va a ser una buena práctica entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo que podamos, en lugar de plantear interpelaciones que puedan generar algún tipo de suspicacias, que podamos ir al Congreso e informar al Pleno las veces que sean necesarios. Creo que tenemos la mejor disposición para tener una buena relación con el Parlamento, que ellos cumplan su función de fiscalización, su función de dirección política o de pretensión de dirección política y que podamos nosotros esclarecer cualquier duda que exista sobre los asuntos de gobierno.